Bueno, pues bienvenidos al coloquio. Es un enorme placer contar hoy con la participación en el coloquio de Jorge Velasco. Jorge Velasco ha estado en muchísimas partes. Estuvo en la UAMI Zapanapa, estuvo en el Instituto del Teno Petróleo, no sé dónde más partes está en estado, pero actualmente está en el Instituto de Matemáticas en nuestra unidad curiquilla y es presidente de la Sociedad de Matemáticas Mexical. Entonces, es un agente, digamos, un matemático muy reconocido que ha trabajado en muchas cosas que tienen que ver con aplicaciones, aplicaciones en biología, aplicaciones en cosas de petróleo y entonces supongo que algo de eso nos va a contar Jorge hoy y yo te agradezco mucho Jorge que estés aquí, que has aceptado un placer. Muchas gracias. Al contrario, es un placer platicar con ustedes. De hecho, es la primera vez que estoy dando una plática en el Instituto de Matemáticas. Espero que sea la primera de muchas. Entonces, muchísimas gracias por haber venido y espero no decepcionarlos con lo que les voy a platicar con los procesos. Y la primera vez es eso precisamente que está ahí. Un estudio en convergencias. La manera en que yo he trabajado en el área de matemáticas es trabajando en equipos. Es trabajando en equipos formados de propiedades de muchas disciplinas y cada uno con su rol, su especialidad para tratar de atacar y resolver un problema en concreto. Y eso es lo que les voy a platicar ahora. Y voy a tratar de que el hilo conductor sean las ideas que surgen de cómo poder modelar los procesos. Y encontramos que cuando se modelan procesos, hay una comunidad de, no sé cómo llamarlo, de estructuras que permiten generalizar resultados en áreas aparentemente disímiles o muy separadas entre sí. Entonces, eso es lo que quiero platicar. Entonces, al final de la charla, espero que me dé tiempo de pasar por todo, es que voy a hablar de esas cosas que están ahí. Difusión en sistemas biológicos, difusión anómal en pruebas de pozos, extracción de redes de fracturas, de rocas, y ahí traigo unas muestras. Redes gráficas, sé que en México se les dice gráficas a las redes o a los grafos, así que puse gráficas ahí. En epidemiología, veis como ejemplo, series de tiempo epidemiológicas, registros geofísicos de pozos, que son series pero en profundidad. Y finalmente unas ideas acerca de lo que se puede hacer. Entonces, para no pasar más tiempo platicando así de cosas no muy concretas, este es un trabajo que hicimos sobre biopelículas. Las biopelículas son consorcios, en este caso me voy a interesar por consorcios bacterianos, pero pueden ser consorcios de muchos tipos de microorganismos, algas, bacterias, levaduras, hongos, todo. El punto es que en los productos de gas o petróleo, esas bacterias, que son bacterias de ambientes extremos, viven, imagínense en tubos donde pasa alta presión, temperatura, gas, petróleo, etcétera, se depositan en las paredes del tubo, generan una reacción química y generan corrosión. Y los glutos cuando se pican, hay que desecharlos, hay que repararlos, cuesta mucho dinero. El punto es que es una, se llama bioporrosión porque es una corrosión inducida por bacterias. Y las bacterias tienen varios procesos, estos, primero se depositan por quimiotaxis, es decir, son atraídas por un gradiente de algún tipo de eutímico, después crecen, en esta etapa son materiales discoelásticos que se pueden deformar, que se pueden mover, y conforme se van haciendo viejas se ponen más rígidas y al final acaban siendo prácticamente duras, como el sarro de nuestros dientes, el sarro de nuestros dientes es una biopelícula. Y la estructura interna del biofilme, el biofilme funciona no como un organismo, pero sí se comunica en las células entre sí, de tal manera que los efectos externos de biocidas, de antibióticos, dependiendo del tipo de biopelícula, se comunican a través de células químicas en esta muy complicada estructura bacteriana. Entonces, lo que quisimos hacer nosotros es modelar el crecimiento de la biopelícula en un tubo, y después el rompimiento que da lugar a la colonización de otros espacios. Esa es la idea. Este es un trabajo más o menos viejo, pero lo que hicimos fue, la idea fue para hacer biopelículas es modelar el flujo, en este caso de un color turbulento, un flujo laminar, que contiene nutrientes, que alimentan a la biopelícula, que crece dentro, a través de un autómata celular dentro de la misma malla en la que se está resolviendo la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es un método de diferencias finitas, se resuelve esencialmente los nodos aquí, aquí, aquí y acá, y el autómata celular es una suplición interna de esa magia. Y lo que hicimos en ese modelo fue hacer que interaccionara el crecimiento de la bacteria con la cantidad de nutrientes que el fluido le proporciona. Y vimos cómo crecía la bacteria. Entonces, las ecuaciones de cómo se dispersan la masa, el fluido y los nutrientes en el flujo de la biopelícula, pues son estas ecuaciones clásicas. Les estoy poniendo aquí porque realmente son las mismas ecuaciones que vamos a utilizar en el momento con un problema de otro tipo, mucho más petrolero, digamos, pero esencialmente la fría, la porosidad, la droga, aquí están las infusiones, necesidades básicas de fluido, vector de velocidad, la ley de la psique es uno de los problemas importantes en este tipo de situaciones porque la difusión hiquiana no reproduce realmente lo que se observa en la naturaleza, la propagación a velocidad infinita de los labios, que en este caso presiones, es algo que no es lo que se observa cuando se miden las cosas. Y esta es la ecuación para los nutrientes que se consumen a una cierta tasa A que depende de la velocidad de bacterias. Finalmente, asociado a este sistema de ecuaciones diferenciales, pues se puede generar un autómata celular, una cuadrícula simple, que será de un nombre que se llama, o sea, cuatro alrededor de punto, cuatro vecinos, cuatro células que son las vecindades de la célula central, uno ocupado, cero vacío, definimos una probabilidad de ocupación y como puede haber cuatro nodos que se han ocupado, pues entonces tomamos esta probabilidad multiplicada por el nudo de espacios vacíos y este y el de puede haber un proceso de mortalidad y un proceso de consumo de nutrientes y finalmente se pueden generar los perfiles de crecimiento de la biotelícula y se pueden comenzar a sacar índices de crecimiento de la bacteria y del tiempo que tarda, por ejemplo, la bacteria en romperse, en crecer lo suficiente como para que las fuerzas de arrastre del ruido hagan ese error. Entonces, este proyecto está inscrito en estas cosas de aplicaciones para biocorrosión, pero el punto, si les quiero platicar, es que las biopelículas, este modelo está bien para biopelículas porque hay un catéter de un riñón cuyo metabolismo está basado en carbono. El carbono se disuelve en el agua y ese carbón es el que se procesa y finalmente hay que tener crecimiento de las bacterias. Pero en ambientes extremos como el de las biopelículas que estamos interesados en estudiar, que son aquellas que crecen en los fondos de los tubos que arrastran petróleo o gas, el metabolismo es con base a protones, es energía realmente, es el intercambio de protones en el fondo del tubo, esto es metal, por lo tanto tiene protones libres, esto crea un ángulo debajo de la biopelícula, el caldo de otras partes alejadas, se genera una corriente y esa corriente se puede generar el proceso de bioproducción, se puede generar el pílico. El punto es que estas, como vimos al principio, estas biopelículas son conjuntos de bacterias que tienen que comunicarse entre sí. Bueno, tiene quizás ser una manera exagerada de decirlo, hay canales de comunicación que transmiten información dentro de la estructura de la biopelícula y permite que la biopelícula reaccione como un todo ante los efectos de la miel. Y para modelar ese tipo de cosas y lo que queremos resolver este problema de promoción, lo que tenemos que tener es una buena aproximación de cómo se difunden esos nutrientes en el seno de la biopelícula. La biopelícula es realmente una estructura muy compleja que está llena de canales y la difusión que ocurre ahí es una difusión anómala. Y uno de los primeros modelos que se utilizaron para modelar esta difusión es el modelo de catanel. Ustedes observen sencillamente, U es el flujo, T, T y T es la temperatura. Cuando tau, que es un tiempo característico en el que la difusión es anómala, como se llama, a velocidad finita, este es un modelo que les da propagación de calor a velocidad finita, cuando tau vale cero, se recupera el modelo típico de la creación de la difusión. Cuando tau no es cero, tiene una ecuación hiperbólica esencialmente, una ecuación delegática. Pero esta es una de las maneras de modelar la difusión anómala. Esto se puede generalizar a otro tipo de situaciones, ecuaciones de intervisión traccionarias, realmente esto forma parte de esa familia. El punto es que, bueno, esta es la motivación de estudiar difusión anómala en bacterias. Este es un proyecto del Instituto de Petróleo, en algún momento nos llegó a otro problema. Y aquí brinco un poco del aspecto biológico, el aspecto más del pozo. Los pozos, para sacar el petróleo, hay muchos tipos de pruebas, bueno, sacarlos un tubo que se mete y sale el petróleo con diferencia de presión. El punto no es ese. El punto es que hay que diagnosticar el pozo y hay que saber cuánto petróleo tiene. Y para hacer eso se hacen las llamadas pruebas de presión. Esencialmente tienen un pozo que en el tiempo está produciendo una tasa Q. Para no hacerles el problema difícil, que está lleno de detalles y de cosas técnicas niñas complicadas, desde el punto de vista epidemiológico tienen una tasa Q, la cierran súbitamente. Al cerrarla, la presión del pozo comienza a igualarse con la de afuera. La presión dentro del nacimiento se comienza a estabilizar y entonces tienen esta curva de crecimiento de la presión. Entonces se llaman pruebas de presión y conociendo estas curvas o sus propiedades se pueden determinar a través de métodos la cantidad de petróleo petróleo. El punto es que son las ecuaciones básicas de la ingeniería petrólea. Son ecuaciones lineales y son ecuaciones de discusión, quíticamente. Esta es la ecuación radial, si suponemos que el nacimiento es homogéneo, y hay dos tipos de condición de esa lotera. Cuando mantiene la pulsión, uno es el radio del pozo adimensionalizado, esta es la presión constante y entonces lo que mide es cómo varía el flujo y se llaman pruebas de declinación o pruebas de producción y o pueden fijar el flujo que sale del pozo y entonces ver cómo varía la presión. Estas son las que se llaman pruebas de presión. Y el tipo de yacimientos puede ser infinito, finito, etcétera. Las condiciones en la frontera. El punto es que estos modelos, los ingenieros usan tablas, usan catálogos de curvas que les dicen cómo están comportándose, que se pueden ajustar al comportamiento de presión de sus pozos y entonces pueden diagnosticar viendo en esos catálogos el tipo de régimen, le llaman ellos en el que se encuentra, y deducir por lo tanto las propiedades. El punto es que hay pozos, curvas de presión en el catálogo, perdón, que están en la naturaleza pero que no aparecen en el catálogo y cuya razón de su anomalía se refiere a que el yacimiento en el que están no es homogéneo. Tiene heterogeneidades que pueden ser fracturamientos, pueden ser fallas, pueden ser acuíferos, pueden ser cantidad de cosas que no permiten reproducir, encontrar el catálogo máximo. El modelo más sencillo de un modelo en donde hay fracturas es este, que se llama un modelo de Warwick, esencialmente es un modelo con un conjunto de cubitos donde las fracturas son esos espacios entre los cubos. Es el modelo clásico que se llama de doble porrosidad para estudiar nacimientos no homogéneo. El problema de estos yacimientos es que están muy cuadradotes. Nosotros en México tenemos racimientos que se llaman naturalmente fracturados y en los racimientos naturalmente fracturados tienen fracturas a todas las escalas y las fracturas pueden almacenar petróleo y pueden conducir petróleo. Entonces, este tipo de modelos no son buenas aproximaciones para el modelo europeo, de todas maneras por ahí empezamos. El modelo clásico de Warwick, de todos los porosidades, es el siguiente, usando la ley de las fracturas. Así podemos calcular flujo a través de la variación de la presión, así que nos fijamos en presiones, presión de la matriz, presión en las fracturas, deprime en las fracturas, y como ustedes ven, sigue siendo una ecuación de difusión muy simple más que ahora acoplada, en donde la matriz responde a las diferencias de presión que hay entre ella y las fracturas. El problema es que estos modelos no reproducen adecuadamente el tipo de difusión que se da en pozos petroleros altamente fracturados. Y, por lo tanto, para aproximarlo, pues lo mejor que podemos hacer es proponer el modelo telegráfico que vimos la vez pasada. Difusión anómal, difusión a velocidad y mínimo. Es la manera más simple de hacerlo. Lo que pasa es que el modelo telegráfico es parte de una familia de modelos que tienen este kernel aquí, si afectamos el tiempo, y que, por lo tanto, podemos generalizar diferentes formas del kernel, dependiendo del tipo de difusión que queremos modelar. Aquí saben las situaciones esenciales más fraccionales. Pero no me voy a meter en eso, me voy a quedar con el modelo fraccional, porque eso me va a llevar a poder platicarles de la siguiente etapa en esta idea de cómo vamos puntando a cosas y vamos ligarles. Entonces, si ponemos este kernel en la integral, lo que obtenemos es el modelo telegráfico de la ecuación ligar. Aquí está la tabla, que aparece en el modelo de Fertaneo. Lo que pasa es que ahora, cuando estamos en un ambiente físico, tenemos variables. Las variables son, en este caso, las porosidades son las FIS, las K son las permeabilidades de la roca, C son las productividades también, el fluido. Alfa es un factor geométrico que relaciona qué tan las dimensiones de los cubitos de la matriz con las dimensiones de las aperturas de las fracturas, es un modelo geométrico. Sigue siendo el modelo de Warren Rood, que se puse al principio, pero ahora tenemos esta posibilidad de difusión lenta, difusión a la velocidad finita. El punto, y que aquí surge, es que todos estos parámetros hay que estimarlos de una sola curva, la curva de presión. Y lo que hacen los ingenieros es dividir en secciones y hacen su estimación, lo van a meter en eso por otro. El punto es que las propiedades de este modelo, es que las perturbaciones ahora se propagan a la velocidad finita, la desviación media cuadrática, pero no es clasica, la ecuación telegráfica es balística, tenemos datos de difusivo y además podemos comenzar a estimar parámetros directamente relacionados con el mismo modelo, en particular el tiempo este característico que tenemos de difusión lenta. Ahora bien, podemos comenzar a generalizar estos modelos de... lo único que les puse ahorita fuera en las ecuaciones diferenciales, pero podemos comenzar a trabajar igualito que en el primer modelo, con diferentes condiciones a la frontera para poder simular pruebas de difusión, pruebas de presión y poder estimar la producción o la cantidad de petróleo que va a producir un determinado costo. Entonces, simplemente dimensionalizando, tenemos omega, es una relación entre el almacenamiento, el pozo, cuando ustedes lo obtienen, se llena de petróleo y lo primero que responde cuando ustedes comienzan a sacar es el petróleo que está almacenado en el tubo. Dependiendo de la cantidad de almacenamiento es su dinámica inicial, por eso es importante, y la lambda lo que les da es la razón entre permeabilidades, quien transmite más la matriz, quien almacena más o transmite más la matriz o las fracturas. Entonces, de ahí la importancia de los parámetros y todos esos hay que estimarlos. Este simplemente es un ejemplo de una prueba de declinación para condiciones a la frontera específicas de ese modelo. Como quiero ver varias cosas, simplemente aquí variando los parámetros podemos tener esas curvas y el punto es encontrar dentro de ajustar estas curvas a los resultados de los pozos. Eso es lo que queremos hacer. Otra cosa interesante es que todos los petroleros, como les indiqué, lo que están interesados es en los diferentes regímenes de flujo que tienen conforme pasa el tiempo en la prueba de presión. Entonces, no es un solo modelo el que aplica, sino que el primer modelo en la primera fase, o para tiempos cortos, es cierto tipo de modelo con cierto tipo de condiciones a la frontera. Después en la siguiente fase es otro tipo de modelo con otras condiciones. Después en la siguiente fase es otro tipo. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, toman sus modelos y ajustan asintóticamente soluciones para tener rectas que ajustan con los parámetros que tienen sentido físico, porque al hacer una expansión asintótica ustedes conservan los parámetros de una manera significativa dentro de la estructura de su aproximación y van ajustando esas rectas a diferentes partes de la curva y van arrastrando los parámetros. Entonces, es de suma importancia que en estos modelos, independiente de que se desarrollen en ecuaciones con derivadas traccionarias o no, tener esas aproximaciones para tiempos cortos, tiempos largos, para que puedan ser de utilidad. Entonces, aquí simplemente representamos las diferentes aproximaciones asintóticas para tiempos largos y para tiempos cortos que se hicieron sobre el modelo que les acabamos de presentar. Entonces, ese es el tipo de dinámica que se tiene. Aquí no me voy a meter más, simplemente aquí podemos comenzar a estudiar cómo se comporta el pozo cuando no participan las tracturas en el almacenamiento, solamente son productivas, o cuando no hay participación de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra cosa. En estos modelos, lo que se utiliza es algo que se llama la derivada de la presión, es una derivada logarítmica, es la derivada de la presión con respecto al logaritmo del tiempo. Y esto lo que hace, esencialmente, es amplificar las variaciones en su curva conforme tiempo. Entonces, es como un microscopio que les va enfriando las pequeñísimas variaciones en presión que tienen sus datos. Y lo impresionante de este método, que lo descubrió un ingeniero apenas por ahí de los noventas, un ingeniero francés, de hecho, que murió muy joven, se le ocurrió esta cosa y se volvió el estándar muy rápidamente para diagnosticar pozos. Entonces, también es importante calcular esas derivadas por presión, que tiene su significado en este tipo de abajo, en este tipo de los yacimientos con doble porosidad. Así que, cosa que si ustedes ven la curva de presión, la curva de presión va a ser simplemente como la que está aquí atrás, ¿no? Son cosas de ese tipo, no son muy informativas, sino calculan la derivada. Entonces, estos modelos tienen esa propiedad. Ahora, casos particulares, y aquí viene ya un poco, todas estas cosas estuvieran basadas en modelos previos, con cierta información acerca de que no reproducía correctamente las propiedades de la curva de presión, el yacimiento naturalmente calculado. Pero, esencialmente, es un trabajo de naturaleza de escritorio. Esto es lo que dicen los ingenieros, vamos a mejorar los modelos, vamos a desarrollar estos modelos. Este que está aquí, no, aquí nada más puse las condiciones a la frontera, pero el modelo es el modelo que está antes, es el modelo típico de doble porosidad. Pero, ¿qué quiero decir con este? Para apreciar esas condiciones que puse ahí, vámonos a cámar. Entonces, estas son fotografías en uno que se llama un afloramiento análogo, en este caso, Chicontepec. Como ustedes saben, Chicontepec es un yacimiento muy difícil de trabajar, porque el petróleo es escaso, hay mucho, pero nadie sabe bien dónde está y cómo se almacena. Ocurre, por ejemplo, que ustedes hacen un pozo, tiene presión, sale petróleo. A los cuatro días, ya no sale nada el petróleo. Ustedes, para recuperar presión, inyectan petróleo, se va el petróleo. Hay situaciones en donde han inyectado petróleo y han perdido el petróleo, es un desastre, obviamente. Entonces, pero ese es el riesgo que tiene la impuesta petrolera, no es que haya sido tontería, simplemente, ¿no? Algo está pasando en el yacimiento que no funciona. Y una posible hipótesis es, esto que ven aquí es una fractura, estos son los tamaños en la buena imagen ahí, pero esto que ven negro es petróleo interperizado, se llama ilsonica. Y esto que ven aquí es otra fractura, pero el petróleo se metió. Entonces, una posibilidad, platicando con los teólogos, es que tenemos un modelo de este tipo, de esta naturaleza en psicoterapia. Lo que tienen ustedes son cuerpos de arena separados por otro tipo de materiales. En estos cuerpos de arena, el petróleo a través de fracturas se almacena, sube. Debido a las grandes presiones que hay abajo, se incrustan las diferentes fracturas y entonces alimenta esos depósitos donde sacan el petróleo. El problema es que cuando sacan el petróleo, de repente sacan lo suficiente. Sigue habiendo presión, sigue entrando el petróleo, pero entra muy lento. Entra a través de la frontera de esa región, pero de una manera muy lenta, porque son materiales adenorcillosos, hay capas, tienen muchas capas. Entonces, si este fue el caso del modelo que después fue el resultado de los teólogos, lo hicimos como teólogos, por supuesto, pero nos gustó la idea, porque este es uno de los modelitos que surge de ir al campo. Este no es un modelo de escritorio, es un modelo de simplemente observar por los teólogos qué es lo que está pasando y tratando de explicar. Estas son las que tratamos de simular aquí. Hay difusión lenta, es decir, la tasa de entrada, podemos calcular, podemos estimar, podemos tener parámetros en la entrada de petróleo de tal manera que podamos simular la entrada lenta de petróleo a esa como lenteja, a esa espécula de petróleo, o hay hasta un periodo donde ni siquiera hay flujo debido a esa difusión. Entonces, podemos obtener también las curvas diagnósticas que se comparan con los catálogos y con las curvas de presión. Esto es lo que se le entrega a Pemex, esas curvas y esas relaciones. Entonces, pero todos estos modelos están presuponiendo una estructura muy fija de cómo son, ya que sería así, mientras tenemos este cubo con cortaduras dividido en el cubo de Rubik y lo que hacemos es inducir un anómala, proponer un cierto tipo de operario. Pero resulta que las fracturas de genaco no son así, ahorita les voy a enseñar cómo son. Y un ejemplo quizás mejor es suponer que lo que tienen las fracturas que ustedes están trabajando forman un sistema, una retícula donde pueda haber percolación. Y esos sistemas, en general, pues los pueden clasificar como el bajo, que es por donde circula el fluido y los DDS es donde se queda acordado. Prescinden de matriz y fracturas, sino ahora tienen una estructura coherente, vamos a llamarle coherente, que tiene esas características propias de la ecología. Y el punto ahora es modificar el modelo que les presenté antes, pero para dar cuenta de este tipo de cosas. Entonces, lo que obtenemos es este modelo, que es el mismo doble conocida, es el flujo en fracturas, flujo en... en matriz nada más que ahora se llaman fracturas, y matriz ahora se llaman baton y DDS, del sistema, esta es la retícula que tenemos aquí. Una de las cosas interesantes es que aquí obtenemos parámetros. El problema con los modelos anteriores, ahorita les presento otro, más simple, es la estimación de estos parámetros que no tienen que ver con porosidad y con permeabilidad, sino que son inherentes a la topología de la red donde el petróleo está fluyendo. En este caso se reducen a la dimensión de los DDS y a la dimensión del plato con esta teta, que es un parámetro de conductividad que es común. Aquí lo que hicimos fue tomar aproximaciones fenomenológicas a los diferentes parámetros de permeabilidad, porosidad, y sustituimos en el modelo. No es construido desde abajo. No, es usando el modelo de Oro, quizás no es específico al respecto. Usando el modelo de Oro, tomando ese como el modelo, ahora vamos a modificarlo para librarnos de matriz y facturas y meter esta topología adentro a través de la matriz de sus coeficientes. Entre la venta y la venta. Exactamente. Viene de las propiedades. Exactamente. Entonces ese es el modelo. El punto es que, aparte de que conserva el movimiento, el problema de la, aparte de que puede modelar la difusión a la normalidad, nos da la posibilidad de estimar esos parámetros geométricamente. ¿Y por qué es importante hacerlo geométricamente? Bueno, no me voy a meter mucho aquí, pero hay un artículo muy clásico de un con un de unos colegas que se llaman Alexander y Orbach, que hicieron percolación en dos dimensiones y obtuvieron varios parámetros característicos que son los que se usan en las simulaciones a gran escala de este tipo de sistemas físicos. De hecho, no han generalizado, han tenido que generalizar a tres, a cuatro dimensiones, y depende de la dimensión, hay parámetros que se pueden generalizar, hay otros que no, etc. Pero en particular para dos dimensiones, que es lo que nos interesa, ellos redujeron su parámetro teta de conductividad. Y entonces, después, llegaron, tiene varias relaciones, este parámetro teta se relaciona con la difusión de la cuadrática, caminos desaleatorios, etc. Pero el punto es que Schopenhauer, utilizando una aproximación de Schopenhauer, que después estos ingenieros Chang y Ossos generaron este modelo. Este modelo es el modelo de simulación de, que sirve para simular yacimientos fracturados con estructura fractal, así le llaman. Pero sí, tiene sentido lo de fractal porque realmente esas aproximaciones que están aquí están también hechas con base a suponer que el sistema fractal que subyace en este sistema es el triángulo de Sierpinski. Entonces, muchas de estas dimensiones y propiedades topológicas tienen que ver con las propiedades del triángulo de Sierpinski. Y con su consideración acerca de fractalidad y cosas así. Hay un modelo, no sé si aquí hayan venido los de Pérez cuando vino esto de la reforma energética, pero uno de los proponentes, de hecho el principal, de hecho el único proponente prácticamente que hay ahora de la moderación de yacimientos fractales que produjo Camacho, es el que ha promovido este tipo de investigaciones gracias a ellos que se fundó a hacer este trabajo. Entonces, este es el modelo de Chang y Yorzos para este problema. Y ellos tienen la Teta metida acá. ¿Y cómo la estiman? De datos dinámicos, es decir, de datos de presión. ¿Qué es lo que hacen? Toman estas relaciones, utilizan relaciones arométricas diferentes que existen en la literatura respecto a la tonosidad, todas estas cosas, y usando simplemente regresión no lineal, si quieren, estiman. Entonces, el Teta, independientemente de la crítica que se le pueda hacer a la manera en que esté estimado, es un parámetro que tiene que ver con la dinámica del fluido en una red fractal. El modelo que nosotros generamos es a Teta, que no necesariamente es la misma, y esos parámetros tienen que ver con la estructura topológica de la red donde se transmite, donde va a fluir el petróleo. ¿Y cuál es la verdad a eso? Que tenemos muestras. Y podemos sacar la red. No imaginamos el triángulo de Sierkinski, sino que tomando estas cosas, esta es una muestra de manos donde hay fracturas, los geólogos con mucha paciencia, con la pluma, papel, calca y mucha paciencia, trazan. Entonces, cuando vimos esto, ¿cuál es el problema? Yo quiero tener mi modelo. Problema, extraer esto, poner una matriz de la esencia y estudiar sus propiedades como red, como gráfica. Entonces, pues nos metimos a eso. Y ahí surgen cosas muy interesantes. Aquí está Francisco, ¿verdad? Aquí, que está trabajando su tesis en cosas de este tipo. Pero aquí, por ejemplo, no todas las fracturas son, conducen. Algunos fenómenos de genéticos y cosas, fracturas arqueológicas, se tapan. Entonces, no todas las fracturas conducen. Entonces, hay que identificar esas fracturas que son conductivas. Y para eso, ¿cómo le hacemos si tenemos 100.000 muestras? Pues para que tuvieran métodos automatizados que permitirán identificar la imagen adecuada y determinar con tal probabilidad esto conduce. Bueno, eso lo hicimos aquí, pero tenemos que es probar Francisco, pero bueno. Entonces, estos son algunos ejemplos del tipo de gráficas que surgen de las rocas. Este caso es, el yacimiento naturalmente fractural es Cantarelli. Estas son fracturas de Cantarelli, ¿no? Estas son algunas de las topologías. Y esto resultó, y además resultó una cosa muy impresionante. Esta es la gráfica que surge de la muestra de Mago, y esta es la gráfica que surge del tramo de Sierpinski en 7 niveles. O sea, dividirse en 7 veces en el gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las propiedades topológicas. Esta es la distribución de las distancias más cortas. Tomo todo, de par en par todos los puntos y veo cuál es la distancia más corta que han habido y ya encuentro su distribución, ¿no? En el logaritmo. Fíjense cómo se comporta el tramo de Sierpinski. Y ya, ojo, las propiedades de una red fractal, el tramo de Sierpinski, no tienen mucho que ver con las propiedades de una red aquí, aun si consideramos que estas fracturas están en 7 escales, hasta donde el ojo del geólogo tuvo verlas y tratadas. Pero aún haciendo esa paréntesis, aquí no se ve nada que se parezca a esto. En principio, o sea, ojo, la pregunta es, ¿es cierto eso? Entonces, lo que comenzamos a buscar es información acerca de las propiedades de las redes de fracturas. Y para nuestra sorpresa, no hay nada. Ahí están las redes de fracturas pero casi no hay nada. Entonces, ahorita, ya estamos con tres artículos nada más describiendo estas cosas. Aquí hay un mundo, yo me pensaba, usando los numéricos, por ejemplo, se podrán diseñar redes, mallas, pero basadas en la distribución de normas que tiene realmente la red de fracturas y sobre esa, sinular la ecuación correspondiente del flujo. Porque aquí está la malla, aquí nos están dando la malla. Los nodos nos dicen dónde puede caminar, hay unos que no hay conductividad pero forman parte de la red, hay otros que sí. En fin, esas son preguntas que podemos hacer. Estos son algunos de los parámetros que en redes complejas se utilicen. Si alguno de ustedes está interesado en este tipo de cosas, con muchísimo gusto, ahí tengo la información de todo esto. Entonces, por ejemplo, se traería a intermediación. Intermediación es como los puños de botella, no son aquellos nodos por los que pasan muchos caminos. Entonces, son nodos que son tan importantes que si lo quitas, torrenar. Entonces, fíjense, la intermediación en nuestra roca natural y la intermediación en el triángulo de Sierpinski. O sea, realmente el triángulo de Sierpinski es una buena aproximación de estas cosas. Realmente podemos hablar de yacimientos fractales o mejor hablamos de difusión anómala y ponemos nuestra red y ya sé, no somos petroleros ni estamos en el ámbito, pero como que suena más natural. Y eso fue lo que comenzamos a hacer. Bueno, y ya metidos en esto, hoy tengo un estudiante que está usando esta información, simulando flujo en esta red, siguiendo partículas y cosas de esas para tratar de estimar teto. Ese parámetro de inconstitucional, poderlo meter al modelo y tener una manera de ligar lo que se llama caracterización estática, que es esto, que son cómo están las fracturas en la roca con la caracterización dinámica, que son aquellas que se basan en la distribución en el triángulo. Entonces, ese es uno de los grandes retos de la ingeniería petrolera, por otro lado, que muchas veces lo que dicen los ingenieros y lo que dicen los geólogos nomás no checa y tiene que checar. Entonces, ese va en el camino, modestamente, pero va en el camino. Entonces, otra vez, aquí hay información, modestamente. Pero...